Palacio junto al mar Imaginando más Hay mucho que enseñarte y el tiempo volará Muy bien, estoy lista Me vas para la recta, debe estar Y no camines sin flotar Me siento un poco tonta, estoy flotando ¿Cómo navegar? ¿Saludarás? ¿Qué pasará? Tu mano besarán Más que nada observa que Si logro yo hacerlo, lograrás hacerlo Sabes que lo harás y hay que creerlo Sigue cada paso que yo dé Lograrás hacerlo bien No dales ni nos al comer No sorbas el estrogono Yo nunca como estrogono Lo dijo igual que el próbaro El sábado va Y el cabía Y postre comeré Solo si lo aprendes bien Si logro yo hacerlo, lograrás hacerlo Piensa que tú puedes Verás que puedes Piensa que es fácil Y lo es Lograrás hacerlo bien Ahora memoriza los nombres de la realeza Verás a que a Kropotkin y a Potemkin Junto a Botkin A que tu tío vanía con su boda Y está Aniel no Y el viejo Poshke Era un condenator Nariz Aunque el tío se usaba un sombrerón Oí que está muy barrigón Tenía un gatito dormilón ¿Y quién le dio esa información? Oh Si logras tú hacerlo Lograré hacerlo ¿Cómo lo supiste? Yo simplemente siento que tal vez ya cambié hoy A mí a tú cambiaste hoy Si logro yo hacerlo Lograré hacerlo Lograré hacerlo Lograré hacerlo Piensa que tú puedes Verás que puedes Piensa que es fácil Y lo es Lograrás hacerlo No hay duda Lograrás hacerlo bien ¡Gracias!